Hola, 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 hola. Un abrazo a toda la gente que está en sintonía de Onda Uned. Y pues hoy tenemos una invitada muy, muy especial. Usted tal vez la ha escuchado en algún programa de Radio en Radio Fides o ha llegado tal vez a su oficina porque ella es psicóloga y anda visitando centros de salud, empresas y demás. Y se llama La Benigna. La Benigna que hoy nos hace el honor de visitarnos en Onda Uned de Salud. Y Sebastián toda contenta yo. Y además toda puntual y todo un susto de que me fuera a agarrar tarde, pero ya aquí estamos. No, no, llegó, llegó, ¿verdad? O sea, a pesar de la presa. De la presa y todo, ya es que me madrugué. Ay, yo contaba desde anoche, contaba las horacitas para estar aquí. Estaba emocionada. Estaba emocionada. ¿Usted se imagina que venía para la U? Ay, a mí me dicen, viene para la UNED y yo estoy contenta porque me suena así como para seguirse instruyendo, que llaman a. Y usted ya es psicóloga, ¿verdad? Ah, sí, mire, yo era como estudiado yo mucho, entonces de eso me ayuda a mí para poder hablar. No, no, no. Y por eso invitamos precisamente a la gente a informarse, a instruirse, ¿verdad? Más en momentos, uy, yo le digo, Benigna, está caldeado el asunto estos días, ¿verdad? Caldeado. Este, uno a veces sale a la calle y no sabe, ve a alguien en el bus y uno dice, ¿le hablo o no le hablo? Después me regaña, me dice algo porque con estos temas de política, uy, se pone feo el asunto. Pero bueno, lindo, ¿verdad? Porque, vea, Sebastiáncito, yo lo quiero invitar a usted y a los que nos están viendo, y qué lindo nos están viendo, algunos. Ay, qué belleza. Como es, algunos nos ven y otros nos van a escuchar así por la radio, así es. Exacto, exacto, nos van a ver, por eso que le llama Facebook Live, ¿usted conoce? Sí, y otros después por la radio, tal vez solo por la radio. Exacto, y algunos nos van a escuchar por las radioemisoras de la Universidad de Costa Rica. Ay, no, qué belleza, entonces, espérese, porque si me van a ver, yo me tengo que acomodar aquí. Hay que ponerse, hay que ponerse bonito, ¿verdad? Ay, qué lindo, así. Más que hace una calor ahora. Sebastián, yo lo quiero invitar a usted y a los que nos están viendo y escuchando a que hagamos un visco. Usted ha hecho un visco. ¿Y qué es hacer un visco? Un visco, un visco, así, 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 un visco. Ok, es como poner el dedo al frente de los ojos y empezar a acercarlo. Como el visco, ¿verdad? Como cuando uno hace visco. Pero este es un visco, pero para adentro. O sea, hoy vamos a hacer visco para adentro. Visco para adentro. Sí, que eso. ¿Cómo se baraja eso? Visco para adentro, póngalo así, visco para adentro es una sola palabra. Visco para adentro es exactamente así como estamos nosotros, ¿verdad? En esta posición de reflexionamiento y que ojalá usted también, si nos está viendo, nos está escuchando, que se tome un ratito, se siente un momentico, porque hoy Sebastián y yo los vamos a invitar. Hacer visco para adentro, que es exactamente como cuando uno cierra los ojos y empieza uno a revisar qué es eso que uno tiene ahí adentro. Y cuando hacemos visco para adentro, entonces uno se detiene y empieza más o menos como a abrir gavetas. Yo le digo a la gente, ¿verdad? Viera que cuando llegan a la consulta también en Sebastián, porque a veces llegan a la consulta, ¿sí? Yo le digo, bueno, es como si ese tema que traes, es como que abrís una gavetica, que también te va acompañando a abrir otras gaveticas. Entonces hoy vamos a tocar un tema, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y de una vez digámosle a la gente qué es lo que vamos a conversar hoy. Sí, ¿para qué me trajo usted entonces? Bueno, hoy precisamente quería consultarle a usted, Benigna, sobre el tema de las que llama las guías sexuales. Ay, las guías sexuales. Es que, pues ha sido todo un tema, hay gente que ha cerrado escuelas y todo por ese tema. Ay, sí, yo he escuchado eso y viera que eso me ha tenido a mí bastante también como inquieta. Inquieta y hasta preocupada porque yo digo, ¿y qué diantre será eso, las guías sexuales? Sí, sí, sí. Y no, no, y todos nos preocupamos porque nos han dicho cada cosa de lo que supuestamente van a dar en los colegios. Sí, sí. Que yo quería que usted me aclarara un poco ese tema, ¿verdad? Ay, no, no, viera que sí. Y viera qué lindo, cómo me encanta que me hayas invitado para hablar de ese tema. Porque aunque usted no tenga hijos, ni aunque usted tenga edad en este momento, para estar yendo ya al colegio, viera que es un tema que igual como ciudadanos nos interesa a todos. Y además como ciudadanos y como miembros todos de familias, de relaciones, de grupos, del barrio, todos deberíamos de entender qué es eso de las guías sexuales y cómo es que cada uno de nosotros puede como tener un rol protagónico en eso, ¿será? Sí, 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 no, definitivamente porque además, y es lo que hemos descubierto recientemente, que los países que están mejor en educación son donde los temas educativos se construyen en conjunto, no son unos viejos por allá sentados en un escritorio en San José, digamos, sino que es la comunidad construyendo contenido, ¿verdad? Y usted sabe también en este momento de la campaña electoral, las guías, y ahorita vamos a explicar cómo realmente se llaman, las guías realmente hubieran estado ahí, ¿verdad? Como que indicas de no haber sido que se nos polarizó, ¿verdad? Estamos en campaña electoral, se nos polarizó el tema. Por el tema político. Por el tema político, que ya ahorita en estos días ya estamos entrando en política, Sebastián, pero que en las elecciones, en todas las elecciones de la campaña pasada, estábamos polarizados mucho con temas religiosos, y entonces este tema de las guías como que, como que cobró. Pero, pero verdad que esas guías nuevas no son, o sea, tienen tamaño ratico, ¿verdad? Bueno, le voy a explicar, vea, yo, yo el otro día llamé a Marlita, Marlita Hernández, es una amiguita mía, viera, yo la conocí desde que era una güila, pero ya se hizo grande ella. Ya, ya, ya. Ya, sí, ella es psicóloga y trabaja allá en el Ministerio de Educación. Y le digo, Marlita, explícame un poquito que vieras que yo estoy inquieta, y yo quisiera conversar un poco con la gente sobre este tema. Y Marlita me dice, ay, Benigna, vea, lo primero que hay que entender es que no se llaman guías. No son guías. Ah, ¿no? Y entonces, ¿cómo se llaman? Se llaman programas. Y ve qué lindo, ¿verdad? Entendé la diferencia. Una guía, uno podría pensar que la guía es una serie de pasos para poder cumplir con ciertos, ¿verdad? Con ciertos procedimientos para lograr algo. Un programa es algo, podríamos decir, como más extenso. Como que va llevando una introducción, un desarrollo, y es un programa porque va como en grados, ¿verdad? Como en escalas. Exacto, ve qué belleza, ¿verdad? Entonces, esa es una diferencia importante. No se llaman guías, son programas. Y estos programas... Ok, ya vamos aprendiendo de una vez cuáles términos tenemos que usar y cuáles no. Cuáles no. Y estos programas son sobre afectividad. Así se llama, ve qué lindo. Afectividad y sexualidad, ¿verdad? Y entonces son programas orientados para el tercer ciclo de la enseñanza. Ok, entonces, digamos, no hay ningún contenido de los temas sexuales ni nada que lo vaya a llevar ni un chiquito de kinder, ni nadie de la escuela. No, 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 no. Es hasta que entran a séptimo año, ¿verdad? Hasta séptimo. Hasta séptimo año. Entonces, séptimo, octavo y noveno año, los muchachos que van al colegio reciben de manera paulatina una serie de contenidos que los invitan, ve qué lindo, ¿verdad? No, no, no. No es eso de que les van a enseñar, qué sé yo, a masturbarse y cosas de esas, ¿no? Ay, no, 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 tatica Dios. Además, además, Sebastián, ya le voy a explicar. Cuando hablamos de sexualidad y de afectividad, viera que más bien por eso era que yo quedé, cha, que usted me invitó. Porque yo pienso que esos son temas que abarcan un montón de contenidos. Tienen que ver incluso, o mucho, con cómo yo me siento, qué es lo que yo pienso, cómo me siento en mi condición de ser, de ser mujer, de poder compartir con otras personas. Tiene que ver con la forma en que hablo, tiene que ver con la forma en que me vinculo, me relaciono, me comunico. Porque a veces, y muy mal entendido, y tal vez ya tiene que ver hasta con esa cosa como nos han criado, a veces la gente piensa que la afectividad, y más aún, la sexualidad, tiene que ver con genitalidad. Tiene que ver con relaciones sexuales, si tiene que ver con embarazos, si tiene que ver con, con, ¿verdad? Si hay relación sexual, tiene que ver con una penetración. Así, ¿verdad? Así. Sí, sí, la gente lo ve como que eso, sexo igual a eso. Exacto. Mientras que sexualidad, por ejemplo, en este momento, en el amplio sentido de lo que significa la sexualidad, usted y yo estamos teniendo una relación sexual. Porque significa. Por su, o sea. Sí. Uno, uno lo ve al inicio y uno dice como. ¿Cómo? ¿Verdad? Sí, pero significa que estamos dos personas comunicándonos, relacionándonos, en esta tarea, por ejemplo, de grabar este video, ¿verdad? De comunicarnos con la gente, usted que nos está viendo así en vivo, a todo color. Y entonces, ¿por qué? Porque entonces estamos vinculándonos, relacionándonos, acercándonos, sintiendo cómo me siento yo estar aquí, qué es eso que tengo que hacer. ¿Verdad? Eso es, en el amplio sentido, incluso cabe dentro de lo que es la sexualidad. ¿Verdad? ¿Cuál es la relación de poder que va a establecer, verdad? Si usted me va a hablar golpeadito, si me va a hablar de una manera igual, si usted me va a respetar desde mi condición de mujer, o si yo voy a venir aquí intimidada porque me tocó conversar con un varón, ¿verdad? Y de repente, entonces, en la crianza podríamos decir, los hombres siempre me van a regañar. No sé. Todo eso tiene que ver. Y eso son cosas que en la sociedad como que asumimos, ¿verdad? O sea, que tal vez en muchos lugares la mujer asume que el hombre tiene un poder solo porque nació hombre. Por ejemplo. O que un profesor tal vez tiene derecho a castigarme de la forma que quiera porque es profesor. Hablarme duro porque como es hombre, ¿verdad? Exacto. Y eso es precisamente lo que tratan las guías. ¿Cómo estos temas? Bueno, estos temas, probablemente estos temas así, del tamaño de un chiquito de séptimo año, el tamaño de un chiquito de octavo, de noveno. Todos estos ejes temáticos. Qué lindo cómo se llama. Suena lindo. Suena lindo. ¿Qué significa? Que vamos a ir en proceso, porque es un programa, hablando de temas que nos vayan llevando a hacer reflexiones, a tomar conciencia. Imagínense, por ejemplo, qué lindo, Sebastián, que uno de los temas que son abordados, igual, ya le digo, en este orden, no es que de buenas a primeras van a hablar, ¿verdad? Por ejemplo, de lo que significa la violencia, ¿verdad? De cómo identificar, de cómo es que un muchacho, una muchacha desde una edad temprana, 13, 14, 15 años, se da cuenta de... Si está siendo violentado o no. Exacto. O por ejemplo, que pueda llegar a la casa, ¿verdad? Y decir, mami, eso como papi te está hablando, podría ser distinto, porque a mí me enseñaron que cuando se levanta así la voz, entonces, ¿qué podemos hacer en relación con eso? A mí más bien cuando me decían que estos eran los temas, yo dije, bendita la hora, ¿verdad? Para identificar. Vea, por ejemplo, y se lo voy a poner así, Sebastián, mucho de lo que nosotros hemos avanzado como país, ahora, ¿cuál cámara veo? Allá, allá, ahí están divinos. Esta que tiene... Mira, usted me hace igual que siempre, ¿verdad? Sí, vea, a ver, ¿para qué nivel? Vese tele que está ahí al frente, ese es el que le dice usted en cuál está saliendo. Esa, sí, que se me prende la luz roja para acá y la luz roja para allá. Por ejemplo, vea cómo hemos avanzado nosotros en materia de ambiente, en materia de sostenibilidad, en materia de reciclaje. Nosotros no somos los mismos de hace 10 años, por ejemplo. No, 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 hemos aprendido. Hemos aprendido a clasificar, es más, hay centros de acopio en los barrios, donde eso además hasta ha generado trabajos. ¿Y por qué hemos avanzado tanto en eso? Porque ha habido todo un programa educativo que ha empezado mucho en los centros educativos desde que los chiquitos están pequeñitos y entonces obliga a las familias hasta colaborar de que tienen que llevar 10 cajas de leche bien lavadas, 3 periódicos, de que nada, eso se bota, que todo eso se recicla. ¿Y mucho qué? Porque los chicos han ido generando conciencia a partir de qué? De la educación. ¿De dónde? De la escuela. Entonces, si pensamos que eso va a hacer, que estas reflexiones sobre estos temas van a hacer que los chicos puedan tener mejores conversaciones entre ellos, puedan identificar cómo se sienten, puedan identificar situaciones de riesgo, entonces eso va a tener un impacto más bien súper positivo, pensaría yo en las casas. Claro, ellos van a poder aprender, porque yo recuerdo, y yo soy una persona que sufrí mucho de bullying, y hay momentos cuando uno estaba, qué sé yo, en el colegio y sufría eso, uno muchas veces, y lo entiendo, uno cree que es uno el del tema. Uno cree que uno está haciendo mal las cosas, y es hasta con los años, y con hablar con la gente, y con darse cuenta de lo que le pasa a otras personas, de que uno finalmente entiende que no, que no era culpa de uno, que estaba padeciendo de una situación. Y todos estos temas, a veces con los papás es un poco difícil hablarlos, y es hasta que uno está en el círculo de la clase, donde el profesor, que es esa figura, digamos que uno respeta, le empieza a hacer uno preguntas en grupo y todo, que uno puede entender realmente lo que le está pasando, ¿verdad? Y acabas de decir algo importantísimo, que uno puede hablarlo, hablarlo, ¿verdad? Porque entonces, cuando me permiten a mí, digamos, totalmente acompañado, mire, los papás y las mamás tienen que estar más bien muy tranquilos, pensaría yo. Uno, tienen todo el derecho y la obligación de revisar los contenidos, ¿verdad? Y de verdad de revisar contenidos y de decir, ah, como está estipulado, mire, de estos contenidos hay estas y estas cosas que a mí me parece que yo quisiera que no se las dijeran al chiquito en la escuela. Mira, ah, entonces usted se las tiene que decir en la casa, ¿verdad? Usted lo va a contemplar, aquí no es que viene más o menos el monstruo de las siete cabezas, ¿verdad? Tiene ese derecho. Pero además, la tranquilidad que le digo, Sebastián, porque para poder desarrollar estos programas de afectividad y de sexualidad, los maestros, los profesores, porque sobre todo es en el colegio, están siendo muy capacitados, ¿verdad? Sí están recibiendo, porque es una de las dudas que vimos, de hecho, le mandamos a preguntar a muchas personas que nos dijeran qué dudas tenían, dicen, ah, pero con los profesores de aquí. No, hay una capacitación de fondo, ¿verdad? Hay una capacitación. Ahora, le voy a contar, como me decía Marlita, desde el año 2013, significa que ya vamos a cumplir cinco años, que se vienen implementando en el tercer ciclo lectivo, que son séptimo, octavo y noveno, los programas de afectividad y de sexualidad. Y hasta ahora no tenemos reporte de que algo así, extrafalariamente, también haya pasado. Y nadie había dicho nada, ¿verdad? Y más bien todo lo contrario. Este año, ¿qué es lo que se va a implementar ahora que es diferente? Ese programa en la educación diversificada. O sea, para arriba de noveno. Cuarto año. Cuarto año de colegio, que en promedio esos muchachos ya tienen más de quince años, ¿verdad? Y que tienen más de quince años y que además han venido en ese programa, pasito a pasito, recibiendo una serie de información y de reflexión, porque no es nada más aprendas esto de memoria. Sí, ya llevan tres años de formación. Claro. Poquito a poquito, suave, suave. Suave, suave, suave. Como la canción, como la canción. Sí, como, ay, ve, usted está en toda, Sebastián, qué barba este condenillo, Will. Además, en cuarto año, para los que están en colegios académicos, y en quinto año, que todavía están más grandes, para los muchachos que están en los colegios técnicos. Ah, claro. ¿Quiénes van a dar? Muy importante. ¿Quién va a dar este programa en cuarto y en quinto? No es cualquier Juan Vaina. No solamente es cualquier Juan Vaina, ¿verdad? Porque para eso los profesores se han formado, pero de manera específica, los profesores de psicología, que muchos ellos además son psicólogos. Y algunos se han formado en una carrera, yo no sé si todavía existe, pero esa carrera yo la llevé en la UCR, que era un bachillerato en enseñanza de la psicología. Que los que estudiábamos psicología también podíamos hacernos docentes. Ay, viera qué linda esa etapa, ¿verdad? Cuando yo era docente del colegio. Madre, el digno, pastor. Viera qué lindo. Y entonces, están capacitados. Uno, reciben capacitación, hechos, específica. Dos, ellos están formados, ya gente profesional. Y tres, eso, esa capacitación y todo ese material es para que ellos lo desarrollen dependiendo de las características del lugar, ¿verdad? Eso no es una receta. No es que lo mismo que se enseña aquí en un colegio de, qué sé yo, de San José, es lo mismo que se va a enseñar en Punta Arenas. Hay diferencias, entonces. Hay diferencias. El programa, de repente, tiene los mismos contenidos, pero los profesores están llamados a ponerle contexto a eso. Entonces, aunque ahí diga, no sé, no conozco específicamente el ejemplo, pero además, como me decía Marlita, hay sugerencias, eso que hemos leído son sugerencias de actividades que los profesores pueden hacer si es que no encontraron cuál actividad hacer, pero la invitación es que cada profesor que conoce a sus estudiantes, que conoce la institución, que conoce la comunidad, adecue esas situaciones de aprendizaje para que sean lo más parecido al contexto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo estoy trabajando en Punta Arenas, yo podría decir, bueno, usted va caminando por la calle, por ahí, por el paseo de los turistas, se le acerca a alguien y le dice, mamacita rica, ¿verdad? Vea qué fuerte, pero eso es real. Ocubre todos los días. Entonces, entienda, ok, entonces, si ampliamos el contexto, estoy inventando un ejemplo, no vayan a decir que eso es lo que dice ahí, o será, no, esto es un ejemplo. Entonces, dentro de ese contexto, ya habrán contenidos que digan que una muchacha que es violentada con una frase así en su comunidad pueda identificar que eso es una forma de violencia, ¿verdad? Y que pueda hacer algo al respecto, ¿verdad? Sí, que hasta un profesor, qué sé yo, en Bribri, que si llega un hombre y le pasa y le dice, detalle guara guara, es que le está diciendo lo mismo en Bribri. Ay, vea, que a usted ya ahora sí que no entendí. Ahora. O sea, es adaptarlo al contexto. Es adaptarlo al contexto. Y viera que yo todavía, mira, ¿cuánto nos falta? Como una hora y media nos queda. No, 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 vea, más o menos unos diez minuticos. Ay, qué lindo, qué lindo, vea, porque ya le voy a decir, por eso le digo, qué gran oportunidad más bien tenemos entonces en las familias donde tienen en este momento muchachos que van al colegio y yo diría que tienen más bien una gran oportunidad de revisar junto con los muchachos en la casa estos contenidos. Y estoy seguro que las mamás y los papás también van a aprender muchísimo. Claro, que más bien digan, vea, mi amor, ya vimos los contenidos, me parece que los podemos ir trabajando aquí en la casa. Más bien cada vez de que, así como cuando llegan los chiquillos, ¿verdad? Que hoy me enseñaron de esto y me enseñaron en el colegio, me dan una tarea de tal cosa y los papás siempre se involucran a apoyar, que puedan más bien decir, vamos a destinar una vez a la semana o una vez cada dos semanas para sentarnos y conversar sobre eso que han ido viendo, porque con eso nos vamos a educar todos. Y viera que esa sería la pregunta que yo me haría, vea, como ciudadana, como tía, porque yo no tengo chiquitos, Sebastián. Pero tiene sobrinos. Claro, pero entonces yo diría, no porque yo no tenga hijos, que estén en el colegio, me tengo que hacer ajena a eso. No, y los sobrinos son casi como hijos. Sobrinos, vecinos, los hijos de mis amigos. No, y a uno le da mucha tristeza cuando ve, y a mí me pasó, por un tiempo, trabajaba en corredores, en un proyecto de radio, y uno se subía en el bus y la muchacha que no se subía con una panza, se subía con un chiquito en los brazos. Puras muchachas súper jóvenes. Y uno decía, uy, un hijo es una bendición, pero qué difícil, ¿verdad? Qué difícil situación le va a tocar a esta muchacha. Además, es una zona donde es muy difícil conseguir un colegio, una escuela. Claro, claro. Y cuando uno pasaba a Panamá, dejaba de ver esa situación. Y era que en Panamá ya hacía muchos años se habían implementado guías, no sé qué tan parecidas o diferentes, pero había un tipo de educación sexual y se notaba la diferencia, digamos, en eso. Bueno, y por eso le digo que va más allá, ¿verdad? Que los programas estos van mucho más allá de la genitalidad y de esa educación sexual como la hemos venido conociendo. Tiene que ver, y esa es una pregunta que yo me hago y que yo le invito a usted que se haga, tiene que ver con la forma en que yo estoy siendo educada, o fui educada o me relaciono desde mis afectos. ¿Cómo se siente usted? Vea, yo le voy a poner un ejemplo. El otro día llegó una señora, ¿verdad? Y me dice, ay, Benigno, usted me puede ayudar a mí con una situación que tengo yo con los huilas míos, ¿verdad? Ya, y traiga a mí a los huilas a ver qué es la cosa. Vea, Sebastián, no le miento. Ella llegó la semana siguiente con los huilas de ella, según ella. 27 y 30 años los huilas. Ponga cuidado. Hay un chiquillo casi como yo. Ya, imagínese, 27, 30 años, ¿verdad? Y a mí me hizo mucha gracia, ya le digo, porque ella me dijo, los huilas míos, ¿verdad? Y entonces, cuando yo le pregunté, y dígame una cosa, ¿y qué es la cosa aquí? Ya, y ella es muy complicada porque esos huilas me dicen, nada, que se le quieren ir de la casa. Es real lo que le estoy contando. ¿Y por qué no se le quieren ir? Sí, porque probablemente algo han hecho ahí en la casa para asegurarse de que esos muchachos no estén listos, ¿verdad? No estén listos para asumir todo lo que implica hacerse cargo de uno mismo. ¿Y cómo es que uno sabe si se puede hacer cargo de uno mismo? Sabiendo qué es lo que quiere en la vida, cómo lo quiere, qué le está pasando, cómo lo siente. Imagínese que cuando yo le pregunté a esa señora, Sebastián, y dígame una cosa, le digo yo, ¿y usted? ¿Y usted cómo se siente? Ahí ya se le pusieron los ojos aguados. Porque la única manera que uno tiene para saber cómo se siente, usted la tiene que saber en su cuerpo, el cuerpo la dice. Entonces, tal vez ella no me lo pudo decir así con las palabras, no le salían del buche, como decía mi abuela. Pero se le pusieron los ojos aguados. Ahí había una emoción. Una emoción que yo tengo que sacarla, una emoción que tengo que hablarla. Entonces yo me imagino, qué lindo, que más bien estos chiquillos aprendan a poder hablar de las emociones, de lo que sienten. Cuando yo le pregunté, además esa señora me dijo, ay mamita, es que yo nunca me he hecho esa pregunta. Una señora de cincuenta y pocos años. Y muchas veces las mamás se han dejado por allá, olvidadas, ¿verdad? Porque primero están los hijos, primero está el marido, primero está... Ella se dedicó a criar a esos chiquitos, y aunque no, porque me contó. Y ahora no se quieren ir. No, 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 y además me dijo, vea mamita, yo me casé muy joven, y en muy poquito tiempo tuvo cinco, cinco hijos. O sea, yo siempre digo, ella solo ese día me había llevado una muestra de cariño, solo dos me llevo, pero tiene cinco, y le pasaba igual con los cinco. Sin que eso signifique lo que fue lo... Verdad, no le pongamos juicio de valor a eso, no digamos, ay, eso qué barbaridad, cómo fue que hizo... No, no, eso fue lo que le tocó hacer. Y cuando yo le pregunté a ella, y dígame una cosa, y el papá es tú, Willa, ¿dónde está? Y todos hicieron así, se agarraron los brazos y dijeron, ay, no contamos con él, me dijeron. Llega muy cansado. Y por lo menos llega, pensé yo, ¿verdad? Pero muy cansado. Y yo ese día me quedé preguntándome, ¿quién le preguntará a ese señor en el trabajo cómo se siente? Porque a todas luces en la casa ya nadie se lo pregunta, se lo preguntarán en el trabajo. Entonces, viera que educarnos en la afectividad y educarnos en la sexualidad, Sebastiáncito, tiene que ver con eso. Tiene que ver con esa pregunta de cómo me siento, cómo me la estoy pasando, cómo están los vínculos y las relaciones aquí en mi casa. ¿Me entiende, Tito? Ah, no, yo creo que esto da como para más. Sí, sí, no, no, nos ponemos a conversar todo lo que queramos. Lo malo es que el reloj nos está comiendo el tiempo, pero podemos conversar un minutico más. Cuénteme un minutico. Un minutico más. Voy cerrando. ¿Qué es lo que le diría usted a toda esa gente que nos está escuchando, que usted dice, en este momento electoral, qué importante es pensar en esto? Bueno, en este momento electoral hay que informarse, porque vea hoy qué montón de cosas podríamos sacar solo de un temita que ha generado un bochinche y una polémica, ¿verdad? Y yo igual le digo, igual instruyase, fórmese, piérdale el miedo, pensaría yo, piérdale el miedo a estos, acérquese y piérdale el miedo. Y si aún así usted considera que efectivamente esos temas no son los que usted quiere que su hijo los vea en el colegio, sí asegúrese de que usted esté listo y preparado para compartir sobre estos temas con los chicos en la casa. Y pregúntese usted qué tanto necesita, ¿verdad usted?, para acompañar a los muchachos de edad de colegio a crecer sanamente, a hacerse preguntas, a sentirse confiados, a que se puedan hacer, a responder esa gran pregunta, ¿quién soy?, ¿para dónde voy?, ¿de dónde vengo? No, y que tantas presiones también, digo, yo que todavía estoy más cercano a aquellos años del montón de invasión de mensajes que usted tiene cada vez que enciende el televisor, enciende la radio, habla con los amigos, le ofrecen droga, o sea, pobrecillos los chiquillos. Claro, entonces tiene que fortalecerse. Y si no aprenden, y si no tienen la oportunidad de aprender, les toca ver qué hacen, y a veces es más fácil tomar el mal camino, ¿verdad? No, Dios libre, Dios libre, así que, qué lindo, ¿verdad? Yo creo que daría como para más, Sebastián, este tema. Tenemos que seguir conversando. Otro día más seguir conversando. Pero, ya ahorita vamos a tener otra conversación, así que siga atento usted a las transmisiones de Voces Ciudadanas. Ay, de repente me puedo quedar un ratito más. Por favor, no, aquí seguimos, aquí seguimos hablando. Le queremos hacer un agradecimiento enorme a la revista Postgravo y Sociedad de la UNED, que hizo posible que usted estuviera con nosotros, Benigna. Ah, sí, eso es del sistema de Postgravo. Del sistema de Postgravo de la UNED. Sí, muy lindo, porque, ¿sabe por qué es muy lindo que estemos aquí nosotros? Porque es muy lindo todo lo que se escribe, es muy lindo las revistas, es muy lindo todo lo que se publica, pero a veces necesitamos escucharnos y vernos, ¿verdad? Entonces, hoy hemos hecho las dos cosas. Nos hemos dado a ver y nos hemos dado a escuchar. A escuchar las dos. Así que, a informarse y muchísimas gracias por estar en sintonía de Onda UNED. Nos escuchamos también el domingo 1 de abril, desde las 7 de la mañana hasta morir, en la transmisión de las elecciones 2017. O sea, hasta la medianoche. Hasta que sepamos quién quedó. Ay, qué belleza. Hasta luego, gente. Muchísimas gracias. Qué lindo, por ahí había que ver entonces por esa cámara. Esa, ahí mismo, ahí mismo. Gracias. Gracias.